En la ciudad de Falfurrias, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron un vehículo que transportaba a cinco personas que intentaban entrar al país de manera ilegal. Las personas iban escondidas dentro de los asientos de una minivan Ford Ecoline. Momentos más tarde, en otro incidente, agentes de la patrulla fronteriza en el sector de McAllen encontraron una minivan color blanco y una camioneta Dodge Charger cerca de Havana, Texas. Al acercarse para investigar, varios sujetos salieron huyendo. En ese caso, al menos tres personas fueron arrestadas.